Un hombre de 54 años fue capturado por la Policía Nacional luego de ser denunciado por el delito de acceso carnal violento a su hija, quien también habría sido producto de violación por parte de este mismo sujeto. Un caso desafortunado en donde tenemos la captura por orden judicial en el municipio del Carmen de Chucurí de una persona de 54 años de edad, la cual previo trabajo de policía judicial y en coordinación con la fiscalía se logra determinar que abusó sexualmente, accedió sexualmente a su hija de 16 años, la cual producto de este abuso dio a luz a una menor de cinco meses. Esta joven dio aviso a las autoridades con la correspondiente denuncia en el transcurso del primer semestre de este año y ya posteriormente con el trabajo investigativo, los aportes de policía judicial, se logra la expedición de captura de este señor. El individuo, según las autoridades, habría cometido los hechos en el municipio de Barranca Bermeja, pero fue capturado en el Carmen de Chucurí. También las autoridades afirman que el hombre habría pagado una condena de cinco años por este delito. Menor de edad es la que coloca la denuncia de esta situación, decide colocar la denuncia en el transcurso del año, se hacen los correspondientes seguimientos, las correspondientes verificaciones ya de policía judicial y ya sea la captura en el municipio del Carmen de Chucurí. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde se espera que un juez resuelva su situación judicial.